Muy bien, amigos de Reporte 27, el día de hoy nos encontramos en las oficinas centrales de Yabú, Teciutlán. Señor, ¿me podría por favor regalar su nombre completo y su cargo? Claro que sí, soy Erick Oviedo Hernández, gerente de la oficina de Yabú México aquí en Teciutlán y aquí estamos ya brindando el servicio. Muy bien, platíquenos de qué se trata la aplicación Yabú. Es una aplicación de movilidad. Este, tenemos lo que es un sistema en el cual nos, por medio de los teléfonos, hacemos un servicio a la población. Nosotros estamos recibiendo un servicio por una aplicación, este, en la cual es directo, usuario, conductor. Este, estamos utilizando lo que son las tecnologías, ya que, pues, vemos la necesidad de la movilidad. Ahorita, más que nada, también, este, costos-beneficios para, tanto para el usuario como para la población, igual aquí. Una forma de ingreso más, ¿cómo se puede decir? Este, segura y más, este, para ahorita el tiempo en el que estamos. A lo mejor muchos, este, no tienen algún trabajo y están utilizando esto, esta forma para conseguir un ingreso. Ok, bien, eso es muy importante resaltarlo. Es una fuente de ingresos, una fuente de empleo que, a partir de que termine la pandemia, va a venir a detonar aún más. Así es, así es, ya que, pues, nuestros servicios, ahora sí, abarcan, este, mucho, mucho, ¿cómo te puedo decir? El, 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 mucho lo que es la población, ¿no? Es, en general, beneficiando más que nada a los, ahorita que ya termine esto, pues, a los estudiantes. Tenemos escuelas, tenemos universidades, en las cuales a lo mejor están un poquito retiradas, el transporte público, ahorita con esto no podemos ir tan saturados. Entonces, el servicio, pues, sí, les va a beneficiar, este, ya que, pues, también en tiempo, puede ser más rápido que encuentres un conductor, o, este, que estar esperando a lo mejor el colectivo. Entonces, sí, va a ser más beneficioso. Ok, en este sentido, ¿cómo es que los usuarios pueden encontrar la aplicación? Bien, descargándola, en la, este, en lo que es, este, Play Store, pueden buscar ahí, Yabu México Pasajero, la pueden descargar, hacer, este, su registro, registran sus datos, hacen, este, de, la verificación de un código, de, de un código que se manda a un correo electrónico, y, posteriormente ya hacen su ingreso. La, este, ahora sí, el, el, que pidan un servicio no es complicado. La aplicación tiene una forma fácil de, de hacer, este, esto. Eh, no es, este, en primera, pues, te ubica donde estás, de donde vas a partir, y ya nada más tienes que ingresar el destino. Ok, eh, al día de hoy, ¿cuántas unidades están en servicio ya por parte de esta plataforma? Tenemos, ahorita, ya trabajando, um, 40 unidades. Están, este, en espera, ahorita, 6 de, completar su registro. Y, este, y, posteriormente, eh, vamos a tener un, un límite de unidades para no, igual, saturar aquí, el, el mercado. Y, también, este, pues, para tener mayor, eh, este, movilidad. No queremos saturar, no se quiere saturar mucho lo que es aquí ya el, el, el transporte público. Digo, contamos, eh, la ciudad cuenta con el transporte colectivo, cuenta con los, el servicio de taxi. Por esa razón, también, no, no vamos a meter, o no se van a ingresar muchas unidades. Digo, al menos, aquí, para la zona Teciutlán, tenemos, este, cobertura en San Juan Chutetelco, en Atempan, Teteles. Entonces, hay que utilizar todos esos espacios, y a lo mejor, este, si se puedan ingresar más. Pero, ahorita, si va a ser un, un, más o menos, un estimado de unidades, entre unas, cincuenta y cinco, cincuenta unidades. Más o menos, un estimado. Muy bien, eh, la gente nos pregunta, porque yo hago un antecedente en Teciutlán de una aplicación de este tipo. ¿Cuáles van a ser las tarifas y, eh, la forma en la que se van a manejar? Tarifa, tarifa como tal, no es. Es un estimado. La aplicación te va a arrojar un estimado, un costo estimado, por un traslado, digamos, un ejemplo, de aquí de Teciutlán a la unidad jardines de Teciutlán, eh, a lo mejor en treinta y siete pesos, o treinta y cinco pesos, eh, dependiendo, este, puede ser a lo mejor un poquito mayor, dependiendo del tráfico, o a lo mejor de, de la ruta que sigas, ¿no? Eh, nosotros como conductores, eh, en la aplicación nos arroja un, un, este, un camino determinado, este, una ruta predeterminada, pero, si el usuario nos dice, sabes que, este, nos vamos por este lado, voy a pasar a un lugar, me esperas, este, en lo que hago, una compra, no sé, a lo mejor voy a dejar una cosa, y ya continuamos el viaje, a, de eso va a depender mucho su costo, eh, eh, un precio estimado de aquí a, a la clínica del seguro, del, del IMSS en el Fresnillo, es igual va a tener, puede tener un costo entre cuarenta y cinco, cincuenta pesos, eh, dependiendo también por donde se vaya uno, ¿no? Claro. Son, son, son costos estimados, no es una tarifa fija como tal. Ok, eh, algo importante que quiero mencionar es, ¿cuáles van a ser los métodos de pago que se van a, a manejar por parte de la aplicación? Ahorita, por el momento, solamente contamos con el pago en efectivo. También va, este, a existir el, el, más adelante va a estar el pago por tarjeta. Ok, ¿cuáles son las garantías que ustedes le ofrecen a la ciudadanía, a los usuarios, eh, más allá, o dejando de lado un poco, eh, el transporte público convencional? La seguridad, la van a tener ellos, o la tienen ellos, porque, eh, tenemos un registro ante las, ante la Secretaría de Movilidad y Transporte, todos los conductores pasan por exámenes, eh, que tienen que cubrir, eh, pasar para estar, eh, registrados, eh, como el examen, este, toxicológico, tienen que ver, eh, también se verifica su situación legal, eh, conforme a sus constancias de no antecedentes penales, eh, este, tienen que estar certificados también, al igual que, eh, este, el servicio público, para poder sacar su licencia, eh, el usuario tiene la seguridad, eh, o cuenta con una seguridad de que cualquier cosa que llegue a pasar con, eh, cualquier conductor, lo puede reportar, y dependiendo de la gravedad que sea, o que pase, este, va a ser la sanción con el conductor, ¿sí? Entonces, este, no hay problemas aquí de que, no, pues es que a lo mejor tal conductor pasó algo, a lo mejor me gritó, no me atendió bien, o eso, no, no, no. Aquí cualquier, este, reporte que haga la, la población, cualquier usuario que reporte a algún conductor mala conducta, este, a lo mejor, este, mal modo, mal trato, eh, va a ser sancionado. Eh, pueden estar, ahora sí, seguros y, y, al utilizar la, la, este, la aplicación. No tenemos, o no tienen por qué, este, desconfiar. Entonces, todo lo que hacen los conductores para, para poder ingresar aquí a la aplicación, o a cualquier aplicación, la que sea, es que tienen que pasar unos exámenes, este, rigurosos, tanto psicométricos, toxicológicos, eh, más, este, con los antecedentes penales, que estén en regla, que no hayan cometido. ¿Y las nuevas plataformas digitales? Entonces, pues, que hagan su descarga, descarguen la aplicación, este, en la Play Store, en, eh, que la descarguen, la utilicen, la prueben, vean cómo funciona, entre, para nosotros es mejor, el que utilicen la aplicación, al que estén llamando a conductores, ¿no? Digo, también, de esa forma, se está evitando lo que es el servicio pirata, el que también, lleguemos a tener, a lo mejor, cierto conflicto con, este, con el transporte establecido. El que utilicen la plataforma, para eso es, para que ellos tengan esa comodidad de encontrar un conductor más cercano posible. Tengan un poco, poco tiempo de espera, este, y su traslado sea más rápido. Si no utilizan la, la, la aplicación, digo, pues, a lo mejor, tardan más tiempo en encontrar a alguien que vaya por ellos, a que la utilicen. Si la utilizan, va a ser más, menos tiempo, y más rápido van a llegar a su destino. Perfecto.